En Bhutan En Bhutan Y ya cambiará Dale tiempo a Bhutan Hasta ahora no ha ido mal No impongas tus ambiciones Nos gustan nuestras tradiciones Un lugar como hay muy pocos No nos estamos locos Acércate y dime, dime qué eres En Bhutan En Occidente para ser feliz Tecnología punta es preciso adquirir Pero en el mundo hay mucho más ¿Por qué ir tan deprisa? Todo llegará A Bhutan Dale tiempo a Bhutan Y ya cambiará Dale tiempo a Bhutan Hasta ahora no ha ido mal No impongas tus ambiciones Nos gustan nuestras tradiciones Un lugar como hay muy pocos No nos estamos locos Acércate y dime, dime qué eres En Bhutan En Bhutan Dale tiempo a Bhutan Y ya cambiará Y ya cambiará Dale tiempo a Bhutan Hasta ahora no ha ido mal No impongas tus ambiciones Nos gustan nuestras tradiciones Un lugar como hay muy pocos Lugar como hay muy pocos No nos estamos locos Acércate y dime, dime qué eres En Bhutan Dale tiempo a Bhutan Dale tiempo a Bhutan Dale tiempo a Bhutan Dale tiempo a Bhutan En Bhutan En Bhutan En Bhutan En Bhutan